Así que yo... No, no, no. Y ahí ese perro lo traje de grande. Lo traté fuerte de cazar. Permiso. ¡Pelucín! Ya lo vi, ya lo vi, pero tampoco. Te lo trajo que estés a esta zona. Ya nos dieron un pantalla. Voz en atender. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. La ciudad de México como va ya llega ya llega el vino hola 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 no me quemes no me quemes ya saliste bien eh me estoy cuidando esta bien un poquito de agua ahora y ese que esta allá este es el ah el? este es el ah el? eh como va? muy bien si vos? mirá para la foto hola tenes alguno ahí? esta participando con alguno? si pero no lo tengo ah hola como estan chicos eh? hola hola que tal? hola 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 afuera y bienvenidos y bienvenidos a una jornada espectacular que vamos a pasar aquí en el centro de almaceleros hola